Bueno, vamos a hablar justamente con Estefanía Sibori, que es responsable del Departamento de Información Nutricional de Mastelona Hermanos, que es nutricionista. Vamos a hablar de la leche. ¿Cómo te va, Estefanía? Bienvenida a Campo Minado. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Bien, muy contentos con poder hablar nada más y nada menos de la leche, ¿no? Que es un nutriente tan importante para el ser humano y al que le debemos, nada, hasta estar de pie, ¿no? Porque es clave también en nuestra conformación ósea. ¿Por qué es importante ayudarnos justamente a promover el consumo de leche? Mira, como bien decís, es realmente un alimento natural, primero, ¿no? Súper completo porque está recargado de nutrientes, equilibrado, súper práctico. Además, lo pueden consumir, digamos, todas las personas, todas las etapas de la vida. Es esencial, es súper versátil porque lo podemos utilizar en todo, en preparación de dulces, saladas. Fíjate que es un alimento que no tiene sabor, entonces lo puedo adaptar a cualquier tipo de preparación. Si no me gusta tomarlo solo, lo puedo acompañar con alguna infusión. Si quiero preparar una comida, como por ejemplo un salado, no sé, un puré, o quiero hacer un postre, también la puedo utilizar. Así que es realmente un alimento natural, súper versátil, también importante saber que no tiene ni conservantes, ni colorantes. Así que, nada, es cierto que hay muchas voces, ¿no?, que dan vueltas sobre este alimento. Pero bueno, ver que realmente es un alimento, como dijiste vos, súper nutritivo. ¿Qué le aporta a nuestro cuerpo, Estefanía, a la leche? Mira, te cuento, tiene nueve nutrientes esenciales que son súper importantes para todos, ¿no? Para, ya sea un niño, un adulto, un adulto mayor, lo que sea. Tenemos, por un lado, el calcio. Por un lado, que seguramente es uno de los nutrientes que más, digamos, se mencionan siempre. Obviamente, importantísimo para todo lo que tiene que ver con nuestra estructura ósea. A esto también se le suma el pócoro, que también forma parte de esto. Te estoy, disculpa que te interrumpo, te estoy escuchando un poco latoso, ¿no? Muy bien, no sé si tiene que ver con que por ahí estás con sin manos o te estás moviendo. No, estoy con el celular, pero dame un segundo. A ver si mejoramos. A veces no ayudan los auriculares, ¿viste? También ahí hacen algún ruidito, pero para mejorar la calidad de la conversación. Perfecto, ahí está mejor. Ahí está, ahí está muy bien. Sí, 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 ahí está mejor. Me corrí. Bueno, estábamos hablando justamente del aporte. De los nutrientes. De los nutrientes a nuestro cuerpo. Exacto, bueno, como te dije, calcio por un lado, fósforo y vitamina D, importantísimos para todo lo que es nuestra salud o sea. Después tenemos las proteínas, que obviamente son de buena calidad. Para ser un alimento de origen animal, tienen buena calidad. ¿Qué significa? Tienen todos los nutrientes esenciales que necesitamos. Y después tenemos todo el aporte de vitaminas. Vitamina A, vitamina B2, 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 B6, B9. Todas tienen una función diferente en nuestro organismo, pero son todos esenciales. Esos nueve nutrientes son esenciales. Son esenciales y son claves. Y con respecto a, a ver, los niños sabemos, tienen que tomar leche, ni qué decir, los bebés, los recién nacidos, pero los adultos también, ¿no? Tenemos que consumir leche siempre. Y si tenemos algún inconveniente, porque a veces hay gente que dice, no, no me cae bien, me caen mal a los intestinos, tenemos que conversarlo con nuestro médico para ver cómo mejoramos esa situación, porque la culpa no es de la leche, ¿no? Tiene que ver más con otras cuestiones. Totalmente. En la edad adulta, te cuento, tiene un montón de propiedades el consumo de leche. Por ejemplo, pues tiene que ver con disminuir el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, hipertensión. Pero como muy bien decís, quizás hay gente que no la tolera o no la pueda consumir. Bueno, para ese tipo de pacientes hay leche sin alcosa. Por ejemplo, si esto es una de las dificultades, tiene las mismas propiedades que la leche tradicional, nada más que no contiene la lactosa, que quizás es un componente que no hace mal. Simplemente eso. No, sí, sí. Son cosas que hemos ganado, ¿no? Con el tiempo para mejorar justamente la calidad de la ingesta y sobre todo, bueno, nuestra calidad de vida. Tienen que tomar leche los adultos, tienen que tomar leche las embarazadas. Exacto, también. A ver, en el embarazo es una situación que, digamos, realmente es un periodo donde se necesitan un poquitito más de nutrientes, ¿no? Como que las necesidades están aumentadas. Entonces, ¿qué necesito? Más energía y más nutrientes para todo. Para el crecimiento y desarrollo de los tejidos, tanto maternos como del bebé. Y también acumular reservas para la lactancia. Entonces, cuando tomamos leche en este periodo, en el embarazo, es fundamental, por ejemplo, que nos aporta vitamina B12 para el desarrollo del cerebro del bebé, por ejemplo. Nada más y nada menos. Después estamos aportando, claro, calcio, fósforo y vitamina D para lo que te contaba hoy. Crecimiento y toda la parte de mineralización de los huesos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte ósea. Y después, el aporte de las proteínas, fundamental para la formación de los tejidos. Así que, tanto en embarazo como en lactancia, es importantísimo el consumo de leche. ¿Qué pasa? A veces, en esos periodos, las mujeres estamos como que no tenemos tiempo. Bueno, la leche es una buena solución porque la puedo combinar con sola, la puedo tomar con cereales, con frutas, me puedo armar algo rápido. Eso está bueno que lo marques porque la gente dice, bueno, ¿y cómo puedo incorporar a mi alimentación diaria la leche? La merienda y el desayuno son clásicos, todos sabemos que es el momento, pero después lo podemos incorporar en las comidas más allá del puré, ¿no? Tal cual, pensemos en lo que sea. Por ejemplo, el huevo revuelto, también se le puede agregar leche, te da como una esponjosidad diferente y además le da, digamos, como más volumen. Así que ahí nos da más suciedad. Después lo podemos utilizar, como dijiste, en algún licuado, podemos ponerlo para, no sé, con alguna infusión, ya sea té, café, lo que me guste. Después también puedo armar alguna tarta, puedo armar el tradicional postre de arroz con leche o algún flan, ¿no? Qué rico el arroz con leche. Sí. Te diste ganas. Sí, muy bueno. Y la verdad que, digamos, es tan versátil el alimento que lo que le haces es eso. Al no tener sabor, te deja ponerlo en dos lados. Entonces, no es tan difícil consumirlo. No, y yo siempre insisto y volvamos a los más chicos, ¿no? Porque es el momento en donde están terminando su conformación. Los chicos dejan la mamadera y después pasan casi naturalmente a tomar menos leche. Tratemos de sostener el tamaño de mamadera en un vaso, pero no bajarlo, ¿no? Porque si no, y justo en el momento en el que se ponen de pie, les estamos bajando la ingesta de calcio que es tan importante para ese momento de su vida. Totalmente. En todas las etapas de la vida, como bien dijiste. Y si querés hacer hincapié en todo lo que es, por ejemplo, la adolescencia, que también se ve un cierto abandono para ir al consumo de leche, ahí es súper importante saber que en ese periodo nosotros estamos generando más de la mitad de nuestra masa ósea total. Claro, estamos pegando el estirón. De consumirlo, exacto, porque ahí nosotros necesitamos esa súper recarga de calcio en este caso para que nuestro esqueleto termine de crecer y que ya esté listo para la edad adulta, que después seguimos con el depósito. Y obviamente cuando uno ya tiene, digamos, ya es adulto mayor, requiere de seguir recomponiendo, ¿no? Y consumiendo ese calcio para evitar una fractura o estioporosis. O lo mismo puede suceder si tengo una pérdida de masa muscular. Bueno, también, por la proteína y la leche, yo puedo ahí prevenir la cercopenia y nada, el dato menor hace la actividad física, ¿no? Para que todo eso funcione bien. Estefanía, me encantó charlar con vos. Muchísimas gracias por haber estado en Campo Minado. Y bueno, la seguimos otro día. Dale, Adriana, muchas gracias a ustedes. Les mando un beso. Hasta luego. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Chao, chao. Información para la salud. Sí, hoy nos tocó. Estefanía Sibori, responsable del Departamento de Información Nutricional de Mastelona Hermanos.